México podría tener una primera dama de origen extranjero si es que Marcelo Ebrard logra ganar la presidencia en el 2024 ya que su pareja Rosalinda Hueso, con quien está casado desde el 2011, ella es de origen hondureño de hecho se conocieron aquí en México cuando ella era embajadora de Honduras en nuestro país hubo un golpe de estado en Honduras, se le requirió su presencia de vuelta en el país centroamericano pero ella ya no regresó porque ya tenía una relación sentimental con Marcelo Ebrard y además de estas corcholatas que así las llama el presidente de México a los precandidatos a la presidencia del 2024 por Morena pues esta pareja de Rosalinda Hueso y Marcelo Ebrard son los más visibles son los que por lo menos públicamente tanto en sus redes sociales como en actos siempre van agarrados de la mano no les da pena darse besos en la boca frente a la gente es decir, llevan una relación que aparentemente se ve buena, se ve sana y además una ventaja que tendría Rosalinda Hueso en comparación a anteriores primeras damas es que ella también ha estado en el mundo de la política pero a nivel internacional y nacional en el caso de Honduras, ha estado acompañando a Marcelo Ebrard aquí en México en todas sus aventuras, aventuras políticas claro, estamos hablando y entonces pues esta mujer se ve que tiene una madurez en el tema de la política muy interesante se ve que sabe moverse dentro, se ve que sabe aconsejar a Marcelo Ebrard hoy no fue la excepción que tuvo o que lo acompañó para registrarse como titular de la defensa de la 4T rumbo a las elecciones presidenciales del 2024 vamos a ver, todavía falta mucho camino de aquí al 2024 pero por lo pronto se ve pues esta Rosalinda Hueso muy contenta, se desenvuelve bien en todos los lugares desde que ella se presentó públicamente hace algunos años cuando el presidente Felipe Calderón le entregó la medalla a Belisario Domínguez a Octavio Cárdenas o Lorzano en el Senado de la República ahí fue donde se vio por primera vez la presencia de esta señora y causó muy buena impresión y hasta la fecha no es una persona de escándalos no es una persona que se vea que sea protagonista y eso ayuda mucho en esta contienda porque además hay que destacar que las otras corcholatas de Andrés Manuel López Obrador pues Adán Augusto López nunca se le ha visto a su pareja la de Sheinbaum pues está divorciada anunció un matrimonio pero ha dejado muchos cuestionamientos parece que es de esos matrimonios arreglados Ricardo Monreal tampoco se le ha visto a su pareja, a su esposa el caso de Fernández Noroña pues ha tenido matrimonios muy polémicos el último con la famosa diputada 501 que salió de pleito muy feo y en el caso del ex gobernador de Chiapas y hoy senador Emanuel Velasco que como dijimos fue gobernador de Chiapas pues tiene como pareja al igual que Enrique Peña Nieto una chica de la farándula en este caso la cantante rebelde Anaí rebelde porque se hizo famosa esta mujer en la telenovela rebelde pero se supone que tiene un hijo a este matrimonio pero nunca se les ve juntos así que la pareja Ebrard, Rosalinda, Hueso pues es la más notoria y a lo mejor le da buena suerte al canciller para que ahora sí logre llegar lejos y México tenga una primera dama de origen centroamericano informa desde la Ciudad de México Alfredo Flores para Luz México